Hoy comenzamos hablando un poco de historia, brevemente. Quisiera recordar cómo se producía la tela en el pasado. Bueno, era un proceso muy complicado, intensivo, en muchas horas de trabajo, hasta 1830. ¿Qué pasó ese año? Un shock tecnológico. Llegó una nueva tecnología. Se inventaron las tejedoras automáticas. Y por primera vez, cuando de hacer tela se trata, las personas se volvieron obsoletas. Y es así como desde la revolución industrial, el lejano 1830, las máquinas de todo tipo han hecho más fácil, y en muchos casos innecesario, el trabajo físico de los seres humanos, o el trabajo de los seres humanos, punto. Y ahora está volviendo a pasar. Estamos en plena revolución digital. Y las máquinas empiezan a conquistar puestos de trabajo que hasta hace muy poco tiempo eran exclusivamente controlados por la mente humana, por los seres humanos. Trabajos de cálculo matemático, de computación, de toma de decisiones, de procesamiento del lenguaje. Hoy tenemos coches, autos que se conducen solos, computadoras que juegan ajedrez mejor que cualquier gran maestro, y teléfonos que entienden las órdenes que usted le da habladas. Y esto es solo el comienzo. La revolución de la inteligencia artificial será tan transformadora como lo fue la revolución industrial. Los avances tecnológicos nos traerán muchísimas oportunidades, pero también enormes retos económicos, morales, políticos. Y para explorar este interesante tema, hemos preparado un informe que nos va a dar una visión de lo que está sucediendo y qué puede suceder. Desde 1960, Barbie ha capturado los corazones y la imaginación de miles de niñas. Pero en un mundo de iPads y redes sociales, ¿seguirán las niñas jugando con muñecas? Pues resulta que Facebook y Barbie comparten más cosas de lo que parece. Ambos productos ya utilizan tecnologías de inteligencia artificial. ¿Qué quieres ser cuando crees? ¡Quiero ser una veta! ¡Eso es maravilloso! Quiero cuidar de los animales enfermos es un objetivo increíble. Así es, una vez conectada a la Internet, esta nueva Barbie graba lo que dice la niña. Lo envía a un servidor externo que lo descifra y genera una respuesta. Esta muñeca dice hasta bromas, pero Barbie no es la única que quiere hacernos reír. Recientemente Facebook anunció una nueva tecnología llamada M. Es un asistente virtual que no solo puede hacer bromas, sino que puede planear tus próximas vacaciones, recomendar restaurantes o hasta hacer compras. Tecnologías como M funcionan a través de algoritmos que pueden procesar una enorme cantidad de datos e información para ir aprendiendo por sí solas, ya sea de su entorno, de sus usuarios o al realizar tareas específicas. Otro proyecto de Facebook, DeepFace, puede detectar rostros específicos con una precisión del 97%. Gracias a empresas como IBM, Google y Apple, en los últimos años la inteligencia artificial se ha ido volviendo una parte de la vida diaria de muchas personas. Estas tecnologías aportan gran valor a la humanidad. Watson, la supercomputadora de IBM, analiza información médica más rápido que cualquier doctor, por ejemplo, pero como otras nuevas tecnologías, también esconde peligros. Ya hay aeropuertos internacionales que utilizan tecnologías de reconocimiento de rostros. Pueden ayudar a atrapar terroristas, pero ¿y la privacidad de los ciudadanos? Imagínese un mundo donde el gobierno puede monitorear y hasta encontrar a una persona específica en una multitud con tan solo una foto suya. La mayor preocupación que genera la inteligencia artificial gira alrededor de una pregunta simple. ¿Nos van a reemplazar las máquinas? Aaron Smith dirigió un estudio del Centro de Investigación Pew en Estados Unidos, donde recopiló las opiniones de cerca de 2,000 expertos sobre el futuro del empleo en un mundo con inteligencia artificial. Existe una gran inquietud entre los expertos. Muchos piensan que solo una minoría con habilidades muy particulares podrán conseguir trabajo. Así que unos pocos tendrán mucho éxito y ganarán mucho dinero, mientras que la gran mayoría no podrá ni siquiera competir con las máquinas desde un punto de vista económico. No es una pregunta abstracta, ni para el futuro lejano. Google está a punto de lanzar su primer coche autónomo comercial. Promete reducir el tráfico, minimizar la contaminación, darle movilidad a los ancianos y a las personas con discapacidad. Pero podría también dejar desempleadas a millones de personas. Solo en Estados Unidos serían casi 4 millones de camioneros reemplazados por camiones inteligentes. Y eso no incluye otras profesiones como taxistas, entregas a domicilio, correos, conductores de bus. En Australia, la gigante minera Río Tinto ya está usando camiones autónomos. Trabajan 24 horas al día, 365 días al año y no necesitan descansos, vacaciones y seguro médico. Según los expertos, no solo la clase obrera se verá afectada. Puestos que antes requerían un grado universitario, como los asistentes legales o los periodistas, podrían ser reemplazados por algoritmos. Para empresarios tecnológicos como Elon Musk, la amenaza va más allá de una fuerza laboral obsoleta. Si tuviera que adivinar, diría que la amenaza más grande a nuestra existencia es la inteligencia artificial. Hay que tener mucho cuidado. Cada día estoy más convencido de que necesitamos controles regulatorios a nivel nacional e internacional para asegurarnos de que no hagamos algo estúpido. Con la inteligencia artificial estamos tentando al diablo. Esta visión apocalíptica del mundo está protagonizada por seres súper inteligentes con capacidad de elección y deducción. Pero estamos lejos de un mundo donde las máquinas sean más inteligentes que los humanos. Pepper, el primer robot diseñado para entender y conversar con humanos, puede cantar, bailar y hasta saber si alguien está triste o feliz. Pero aparte de eso, puede hacer muy poco. La gran mayoría de la inteligencia artificial actual es muy buena realizando tareas muy específicas. Pero todavía no hay avances que siquiera se acerquen a una inteligencia similar a la humana. No obstante, sí existe un consenso sobre la urgencia de prepararse para el futuro. Existe la sensación de que el sistema político no está preparado para pensar sobre una posible redistribución masiva de la riqueza o sobre el hecho de que habrá que asignar un salario de vida si más de la mitad de la población ya no podrá trabajar. También existe la sensación de que no estamos preparando a nuestros estudiantes bien porque los trabajos del mañana serán muy diferentes y van a requerir habilidades muy diferentes. Y es que es esencial comenzar una conversación sobre un mundo donde conviven máquinas inteligentes y seres humanos. Prepararnos para los cambios que vienen para que el futuro no nos tome por sorpresa. ¡Gracias!